¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo una voz de mierda por el Nakama Fest, sí señor. Ya estamos de vuelta, Nakamas, ya estamos de vuelta después de este legendario, glorioso y espectacular Nakama Fest donde más de 500 Nakamas fricazos de One Piece nos hemos juntado a salir de fiesta, a hablar de One Piece, a gozar, a cantar, a llorar, a bailar, a todo. Y bueno, esto como en Fullmetal Alchemist es un intercambio equivalente y por pasártelo tan bien tienes que pagar un precio a cambio y es dejarte la voz en el camino. El Nakama Fest ha sido la razón, Nakamas, de que lleve 5 días sin subir vídeo y de que haya estado también unos 5 o 6 días sin hacer stream. Aún así, Nakamas, ya estamos aquí de vuelta y hoy traigo un videíto que la verdad que llevaba ya como 2 o 3 semanas pensando en grabar y hacerlo y creo que es un buen momento actualmente. Y es el tema de los descansos de One Piece, tanto por parte de Oda como por parte de la Shonen Jump, por esos descansos parones que hacen muy puntualmente. Sabemos que desde hace ya muchos años y debido a un problema de salud muy grave que tuvo Oda por el cual estuvo ingresado durante bastante tiempo en el hospital, la Shonen Jump tomó una decisión totalmente tajante y sin dar espacio a Oda tan siquiera a opinar. Y es que por cada 3 semanas que haya capítulo, la cuarta Oda descansará y no se publicará capítulo. Y esto es algo que yo creo que nadie o prácticamente nadie tiene derecho a recriminar a Oda porque es así, porque Oda trabaja como un cabrón, duerme 3 horas al día en microsueños espaciados de 10, 15, 20, 30 minutos y las otras 21 horas se las tira trabajando 10, 11, 12 horas más o menos, pegado al teléfono con su editor elaborando la historia y lo demás pues elaborándola por su propia cuenta y dibujando. Además de investigando porque One Piece si algo tiene son muchos guiños a muchas culturas, a muchos cuentos y a muchas historias reales. Por esto mismo Oda duerme en total y de separado en microsueños 3 horas al día. Esto hizo que trajera un gran problema de salud por el cual a partir de ese momento en el que estuvo ingresado tiene un descanso al mes. Y esto insisto, no debería ser ningún problema. Sin embargo, en la última época a raíz del IATUS que tuvo durante un mes entero en el que bueno pues se operó de la vista y por motivos de salud totalmente lógicos y cero reprochables, se dio un mes entero de parón donde no habría One Piece donde Oda se operaría de la vista, descansaría y prepararía lo que viene ahora siendo el final del arco de Egghead y lo que vendría después. ¿Qué es lo que pasa a raíz de esto Nakamas? Pues muy sencillo, se han juntado muchas cosas que han hecho que haya muchos descansos. Por un lado el mes entero de IATUS, teniendo en cuenta además que el año pasado también hubo uno tras el fin del arco de Wano con el cual Oda se prepararía para ya perfilar totalmente lo que es la saga final en la cual ya estamos. Ese descanso fue totalmente aceptado y sin ningún problema. Y este también debido a que los fans de One Piece queremos mucho a Oda, le respetamos totalmente y entendemos que cualquier descanso que exijan es totalmente respetado. El problema, entre muchas comillas, es que a raíz de este último IATUS de un mes se han juntado cosas muy chungas, ¿vale? El calendario de descansos de Oda es intocable, ¿vale? O sea, al principio de año está estipulado que cada tres semanas la cuarta es descanso y así se hace el cálculo. Da igual lo que haya de por medio, da igual que haya un descanso de la Shonen Jump o un IATUS. Si Oda descansó durante todo un mes, si la siguiente semana o la siguiente está programado para que haya descanso de Oda, no se toca, se deja así. ¿Qué ha pasado? Pues que ha habido descansos de la Shonen Jump y descansos de Oda que se han colapsado de tal manera que en los últimos tres meses habremos tenido seis o siete capítulos de One Piece. Y aquí es cuando es un problema para el fandom porque el fandom se divide en dos grandes bandos. Por un lado, el bando en el que estoy yo y probablemente estéis muchos de vosotros que es que pase lo que pase seguiremos viendo One Piece. Aunque haya un capítulo al año, lo veremos. Pero, por desgracia, no todo el fandom es así y esto es totalmente comprensible. No para todo el mundo One Piece es su Shonen favorito, un estilo de vida o lo que sea como puede ser para mí o como para ti, sino que hay mucha gente que es un espectador casual, pues que ve One Piece porque le gusta y ya está, pero que si de repente para un mes, pues puede dejar de verlo sin ningún problema. Y hay muchos fans que son así. Es más, probablemente la gran masa de gente. Por ejemplo, si yo subo un vídeo del Year 5, va a tener 40 o 50 mil visitas frente a un vídeo normal que igual tiene 15 mil o 20 mil. Esos 30 mil de más son espectadores casuales que si hay tantos descansos va a hacer que vayan poco a poco desinteresándose, haciendo críticas incluso y poco a poco desinflando una parte muy gruesa del fandom. Esto pasó, por ejemplo, también con el arco de Wano. Wano fue un pick de espectadores, de viewers, de absolutamente todo, de creadores de contenido, de eventos fuera del propio manga y demás. Fue todo espectacular. Y en cuanto se acabó Wano, toda la comunidad de One Piece pegó un bajón gordísimo, el cual ahora ya se está recuperando debido a la intensidad del arco de Head y a que, bueno, pues se está volviendo a entrar toda esta gente casual, los cuales muchos abandonaron One Piece tras acabar Wano. Entonces, si por acabar un arco importante como Wano se pierde mucho espectador, pasa lo mismo con los descansos tan habituales que hay por parte de Oda y por parte de la Shonen Jump. Insisto, para mí no supone ningún problema, pero es una situación que me preocupa mucho porque hace que el fandom de One Piece se desinfle bastante. Pero yo, Don Preguntón, he ido a Twitter y he preguntado qué opinan muchos nakamas y, bueno, lógicamente, y era de esperar, los nakamas entienden totalmente esta situación con Oda. Claro, los nakamas que me contestan a mí son los que son como tú y como yo, los fans intensitos de One Piece que pase lo que pase no vamos a dejarlo. Aún así, quiero traeros algunos de los comentarios para comentarlos un poquito. Es en lo que va a consistir este vídeo, nakamas. Analizar un poco tantos descansos, están bien, están mal, ¿qué opina el fandom? Harry lo estrena con este comentario. Es normal y necesario, las Weekly Magazine son una pesadilla para los autores, viene bien para programarse y poder encaminarse mejor. Esto es así, sin ningún tipo de discusión. Bueno, al final, una revista que se publica semanalmente para un autor que tiene una presión espectacular por parte de la revista, más la que se ponga él, más la de los seguidores y de todo, pues es brutal. Entonces, saben que Oda hay que cuidarlo y por eso le obligan directamente a tener ese descanso cada tres semanas. Soren Walker dice que se los merece y que haga tantos como quiera, que nos ha dado mucho como para quejarnos. Literal y plenamente. Si Oda dice que va a haber un Niatus de tres meses, yo, por lo menos yo, voy a cerrar el pico y lo voy a respetar. Seguiré haciendo contenido durante esos tres meses, porque sí, porque One Piece da mucho para hablar y porque yo quiero hablar de One Piece aunque no haya One Piece. Pero desde luego que se los merece y creo que no habría quejas. Er, por ejemplo, dice, Todo lo que sea necesario con tal de que Oda esté bien. No quiero que se repita un Miura. Y efectivamente, Miura, Kentaro Miura, el dibujante y autor mangaka de Berserk, pues hace poco falleció. No recuerdo exactamente a causa de qué, pero falleció y fue un caos absoluto para Berserk, para todos sus fans. Y fue incluso mucha gente entró en depresión. O no depresión, pero sí que tuvieron un impacto muy fuerte en sus emociones al enterarse de que Miura falleció. Y lo que pretende la Sonen Jump es que con Oda no pase eso. Obviamente la Sonen Jump, más que por sentimiento y por lo que sea, lo va a hacer por dinero y porque Oda es Oda y es la gallina de los huevos de oro y hay que cuidarla. Pero nosotros creo que entendemos la situación de los descansos de Oda y más allá de que nos saque o no nos saque el manga, llegamos incluso a ir a nivel personal de Oda y preocuparnos por su salud. Mixtly dice, Yo estoy totalmente a favor, de hecho debería descansar más todavía. Debería tener un mes de vacaciones y descansar todos los años. La salud de los trabajadores está por encima de todo. Mira, yo soy el primero que la verdad que además de ese descanso cada tres semanas, yo sí que por ejemplo el mes de julio o agosto, en Japón, en verano, son horribles del calor y la humedad que hacen. Yo soy el primer partidario de que todos los años tuviera este descansito. Porque además eso implicaría también a camas que tendríamos One Piece para más tiempo. Pero yo sí que pienso que requeriría además descansos ya no solo por la salud física, sino la salud mental. No sé si vosotros os disteis cuenta, yo insistí mucho, el final de Wano fue muy rápido. Y no creo que fuera rápido por un motivo de lógica de guión o porque quiera volver en un futuro, que posiblemente sí, pero no solo por eso, sino porque Oda estaba hasta los santos cojones de dibujar Wano. Oda quería ir más allá. Oda quería dejar ya de dibujar samuráis, dragones y Gear 5s y quería tirar ya a otras cosas. Y fuimos a Head, lo más contrario que haya Wano, una isla súper moderna. Y ahí de repente es cuando ha vuelto esta riqueza argumental de One Piece con todas las situaciones que se han dado en el buff con Shang-Chi con Kid, en la isla Wiener con Trafalgar Lowe y Kurohige, en el propio Head con todos los que han venido y todos los que están viniendo y toda la movida que va a suceder. Toda la movida de Yme al gobierno mundial, el lulusiazo, o sea, absolutamente todo. Esto es porque Oda ya quería acabar Wano casi con total seguridad y lo hizo bastante rápido y en 5 o 6 capítulos nos cerró un arco de 5 años. Entonces, yo también estoy a favor de, como comenta Mixtly, de que debería tener más descansos incluso. Urchi comenta que se supone que es por el live action. Yo soy el primero que va a defender los descansos de Oda, pero a mí esto me parece una excusa muy barata. Quiero decir, si de repente te dicen que Oda se va a tomar un mes de descanso para planificar exclusivamente el live action, yo te lo compro. Pero es que el mes de Yatus se lo ha tomado por la operación y para descansar que habrá aprovechado para hacer cosas del live action, sí. Y luego los siguientes descansos que ha hecho no han sido por esto, ha sido porque estaba estipulado en el calendario de descansos de Oda. Cada 3 semanas, una cuarta de descanso. Si de repente, en esa semana de descanso, la siguiente semana es descanso de la Shonen Jump, pues tampoco se publica One Piece y son 2 semanas sin One Piece, que es lo que estamos viviendo actualmente. Entonces yo, sinceramente, no compro eso de que sea por el live action, que sí que Oda está muy involucrada y está metiendo mucho curro y a día de hoy está pidiendo cambios en cosas que van a salir dentro de 2 semanas. Pero yo creo que no tiene que ver tanto como dicen con el live action, sino más bien con el tema de calendarios. Marina Rando va a hacer un comentario bastante interesante, analicémoslo. Solo es una ilusión por el cúmulo de estos meses de descanso. Siguen siendo los mismos que siempre, pero con el Yatus de la operación. Al final de año tendremos el mismo número de capítulos que siempre muy similar. Hombre, muy similar no, porque tendremos, debido a ese mes de Yatus, hay 3 capítulos menos. Seguramente sean 33 capítulos los que acabe habiendo durante este año, que son un poco menos de lo normal. Creo que suele haber 38, si no me equivoco, normalmente. Pues en este serán 33, no hay ningún problema. Fernando Alonso contento. Pero aún así sí que es verdad que la sensación de abandono de One Piece es bastante más heavy porque, insisto, tras el Yatus ha caído un descanso de Oda, un descanso de la Sony Jump, y para cuando queremos verlo, otro descanso de Oda, porque ya ha pasado un mes y pico. Entonces, ha pasado esto, que en 3 meses hemos tenido una cantidad ínfima de capítulos y que hacen, pues que dé la sensación de un capítulo de Boruto, ¿no? De que es un capítulo al mes, prácticamente, pues más de lo mismo. Estos son algunos de los comentarios que he recopilado. Ahí debajo, como siempre, en la descripción, tendréis el enlace al tuit por si queréis leer todas las opiniones o por si queréis poner vosotros la vuestra, aunque yo os agradecería que la pongáis aquí debajo en los comentarios. En resumen, por mi parte ha quedado claro que estoy encantadísimo de que Oda tenga el poder y el placer de descansar cuando lo necesite, o incluso cuando se lo impongan, porque Oda es un adicto al trabajo y no es que sea un vago, sino que le imponen descansar. Si fuera por Oda, además de probablemente ya estar mucho peor de salud, Oda ya iría bastante más avanzado en la obra, porque él no descansaría. Me gustaría que la opinión que tengáis, vayáis ahí debajo y la pongáis, Nakamas, porque pienso que puede haber gustos de todo. Y aunque vuestra opinión sea contraria a la del fandom, me gustaría escucharla. O sea, si pensáis que es un vago, que debería tener menos descansos que lo que sea, también ponerlo, Nakamas, porque quiero opiniones de todo el mundo. Y hasta aquí Nakamas llegaría este pequeño análisis, este pequeño vídeo, pues comentando un poquito la situación actual que creo que hace falta comentarla, porque mucha gente estará como, joder, ¿por qué otra semana sin One Piece? Pues bueno, ya lo he explicado, por ese conjunto de cosas, las cuales una vez se estrene en Live Action, sí que es verdad que va a volver toda la normalidad. A partir de septiembre ya todo encajará más tranquilo y más lógicamente y tendremos nuestros tres capítulos, descanso, tres capítulos, descanso. Así que Nakamas, paciencia, Oda es el primero que probablemente sea consciente de todo este marrón y la Shonen Jump también, con lo que dentro de lo más breve posible volverá toda la normalidad. Y tenemos que alegrarnos por tener un autor como Oda descansado dentro de lo que cabe y intentando evitar los problemas de salud que han atacado a otra gente como Kentaro Miura, creador de Berserk, o el creador de Hunter x Hunter, el cual también está con muchos problemas de espalda y demás. Con lo que Nakamas, paciencia y alegrémonos porque todavía nos queda One Piece y Oda para rato. Y hasta aquí llegaría este videíto, Nakamasuelis. Lo siento por la voz que he tenido en todo momento, pero bueno, gajes del Nakama Fest, para el vídeo de pasado mañana estoy seguro de que ya estaré mucho mejor. Y nada más, simplemente pediros que vayáis ahí debajo, por fin, please, y le deis al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo. Y bueno, pues eso, entiendo que ha sido un vídeo un poco diferente, igual hasta no os agrada este tipo de vídeo, pues con menos imágenes, menos, no sé, un poco más tú a tú, ¿vale? Así, sin mucha edición y sin mucho nada, pero bueno, es un tipo de vídeo que yo creo que de vez en cuando también viene bien y es plenamente de opinión, tanto mía como los Nakamas que he puesto en el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, Nakamas, como he dicho antes, regaladme un like y suscribíos, por favor, si todavía no lo estáis. Un saludo Nakamas y hasta el próximo vídeo.